Lo siento Pero el tiempo prolongado con excusas lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Me enamoré por primera vez Nadie me avisó Que iba a suceder Y ahora estoy también Aquí en el Edén Contigo Tumbado en el sillón Solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento No tiro las llaves Practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borrado Viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso Romriendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo No vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos Tú estás amando Me enredo contigo Eres tu recado Solo contigo No vendo y tú No vendo y tú No sé Todo mi amor Ti haré Ti haré Ti haré 8 ¡Gracias! 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 Soy reservado, no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras, no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, y para que imagines cuando Cuento todas las estrellas y su marina más Te amo tanto, y para que imagines cuando Se partirá hoy la paz de esta unidad Y en el lugar de siempre, la misma promesa Me invita a que aún me sienta y espera que vuelva Si no habrá nadie tan especial, ni tan diferente ¿Por qué me olvidó? Si abres mi alma y de aquí estás, si no nos conviene Escuchas mi voz, algo campeón Entre el mar y yo, habrá un lugar Que no extraño, que no extraño por no molestar Y en el lugar de siempre, la misma rutina Y que acaba cuando sientes que todo es mentira Si no habrá nadie tan especial, ni tan diferente Que se me olvide, que se me olvide si te vas Que se me olvide, que se me olvide si te vas Que se me olvide, que se me olvide si te vas Que se me olvide, que se me olvide si te vas Que se me olvide, que se me olvide si te vas Que se me olvide si te vas Oh yeah, well, 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 you You make my dream come true Oh yeah, well, 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 you Oh yeah, you make my dream come true On a night when I think of a screamer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!